Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de las ideas de la marca automotriz alemana BMW para que sus modelos M totalmente eléctricos sean estimulantes y bueno, se están considerando los cambios de marcha simulados al estilo del compacto deportivo eléctrico Ioniq 5N, entre otras cosas y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello como sabemos, la marca automotriz alemana BMW quiere que sus futuros vehículos totalmente eléctricos con la insignia ADM se parezcan más a su contraparte de combustión interna y bueno, como sabemos, la firma automotriz Favara considera que conducir coches eléctricos en un circuito requiere más feedback que lo ofrecido hoy en día por la mayoría de los coches de los automóviles alimentados por batería específicamente aquellos creados para el rendimiento y bueno la excepción es el recién estrenado modelo Ioniq 5N de la coreana Hyundai que puede simular cambio de marcha e imitar el sonido de un 4 cilindros turboalimentado y bueno, si bien algunas personas pueden pensar que tales características son artificios el CEO de la filial de alto rendimiento y deportiva de la marca automotriz Favara o sea, Frank Van Mell le gusta la forma en que piensa la marca automotriz multinacional coreana Hyundai tal y como comentó a los del medio Wishcar y bueno, además BMW está explorando ideas similares para hacer que su primer coche totalmente eléctrico brinde más retroalimentación al conductor y bueno, si aún, si bien todavía se está esperando noticias sobre cómo será exactamente aquel futuro eléctrico de la filial M la firma automotriz alemana BMW ya reveló que está probando un coche prototipo de cuatro motores utilizando un modelo I-4 con carrocería ancha la foto de ahí que está junto a este artículo noticioso como mula de prueba y bueno, con un motor en cada rueda el fabricante de coches Favaro aseguró que puede controlar con mayor precisión la energía potencia y enviar par instantáneamente a las ruedas de manera individual y bueno, esto no es, aquello no es algo que cualquier coche gasolina pueda hacer pero esos motores totalmente eléctricos tampoco pueden transmitir la misma sensación de velocidad que los coches de alto rendimiento de combustión Iván Mel cree que la retroalimentación es fundamental en un trazado y bueno, y esto le aseguró al medio Wishcar si estás conduciendo un coche eléctrico con una sola marcha haciendo algún sonido, algún tipo de sonido artificial no sabes si estás en el rango revoluciones y si eso equivale a 145 kilómetros por hora o la velocidad que lleves entonces eso en realidad no funcionará y necesitamos una solución para eso junto a la posibilidad de simular cambio de marcha como el N-Shift de Hyundai las soluciones de la marca automotriz Favaro BMW que estaría considerando tienen que ver con el uso de señales acústicas o vibraciones para proporcionar retroalimentación al conductor y bueno, queda por ver cómo se crearán aquellas vibraciones y si esos sonidos van a replicar el bloque tipo V8 de un M1390 o uno de los destacados 6 cilindros en línea de la firma automotriz alemana y bueno, por el momento todo lo que se sabe es que BMW no parece estar satisfecho con el estado actual de los coches totalmente eléctricos altas prestaciones y se está ansioso por ver aquí en esta misma página web que hará André de España al igual que yo cómo lo van a abordar de cara al futuro y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao y bueno, comthis un poco Mejor pero la mejor que su con esto yo